Esta decisión fue asumida por las autoridades del Viceministerio de Transporte tras reunirse con los empresarios también de este rubro. Escuchemos lo que decía César Ruiz Díaz, el titular de CETRAPAM. La modificación que se hizo fue extender un poco más los horarios y darle una menor frecuencia o mayor frecuencia, depende de cómo se quiera leer, como resultado de que ni los organizadores habían presagiado la cantidad de gente que acude y el entusiasmo que generaron estos eventos. Eso es nomás lo que se ajusta de modo a que toda la gente tenga posibilidad de volver a sus casas una vez culminados los juegos. ¿Cómo sería la frecuencia a partir de ahora, don César? Y extender la frecuencia significa que por lo menos hasta las 22 horas de la noche se van a salir los últimos vehículos de las paradas. Bueno, siempre decimos el turismo es una industria sin chimenea y redistribuye muchas ganancias en la economía a los niveles más bajos hasta también todo lo que hace la movilidad. Esto demuestra también que si es que tenemos una vida nocturna más activa, por lo menos aquí en Capital y Central, esto en parte va a obligar también a los empresarios a tener un servicio de transporte público eficiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!